O sea, mis padres se dedicaron a trabajar el campo, con lo cual conozco el interior, sé lo que es ser del interior y por supuesto que me llevo perfectamente. ¿Cuál es el rol del profesional independiente y cómo replanteás tu plataforma respecto a eso? Bien, los profesionales y las profesionales independientes la luchamos día a día. Eso es la experiencia que yo tengo en estos 31 años de profesión. Pero, en verdad, tenemos que trabajar primero para poder tener clientes, mantenernos a los clientes con las consecuencias que eso conlleva, que muchas veces depende de cuestiones que no son exactamente de nuestro hacer profesional. Nosotros podemos ser muy diligentes, pero si tenemos algún problema con algún organismo público o mismo dentro del proceso judicial o con los tiempos de los procesos judiciales, sin lugar a dudas incide directamente con la respuesta que le podemos brindar a nuestros clientes y con nuestro ejercicio profesional. Exige el rol independiente también del Colegio de Abogados. ¿Cómo es tu perspectiva respecto de esa función y cómo representar a los abogados delante o frente a la Corte Suprema y al poder político? Bien, yo soy una abogada independiente. Si bien en algún momento trabajé para el Estado, para alguna gestión, eso a mí no me ha preocupado, porque de hecho durante la gestión he seguido las acciones que había iniciado anteriormente como miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, porque lo que está mal en un momento y en un gobierno está mal en cualquier gobierno y en cualquier momento. Eso es lo que sostuve, obviamente tengo las acciones llevadas a cabo en ese sentido. Y respecto del Poder Judicial, yo me dedico desde hace más de 25 años a los métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer en todos los órdenes, poder comunicarnos a través del diálogo y del consenso. Obviamente siempre que haya receptividad, siempre que seamos escuchados. Y si no también, durante todo este tiempo que les comentaba, que he estado trabajando en el colegio en mis distintos roles, hemos hecho acciones judiciales cuando no teníamos las respuestas. Y esa va a ser bien pronta.